muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal tabacos san andrés mi nombre es andrés asesor de cigarros puros y el día de hoy vamos a hacer una cata buenísima un puro 100% mexicano de esta marca originaria de aquí de cancún salas cigares el maridaje va a ser con un tequila cristalino 100% mexicano también maestro dobel bueno amigos primero que nada les quiero platicar un poquito de esta marca que se llama salas cigares una marca 100% mexicana de un cubano que se vino aquí a vivir a cancún aquí la comunidad cubana es bastante grande entonces esta gente muy trabajadora él solito se denomina un veguero que hayas la gente que es más o menos un campesino que se dedica a la industria del tabaco que les vengo a traer una caja que él me obsequió mi amiguísimo un saludo jose luis salas verdad de salas cigares me hizo un obsequio de esta de esta caja de su vitola salomones obviamente no como patrocinio sino por la amistad que ya hemos cultivado en este tiempo que llevamos de conocernos y les traigo la presentación una presentación buenísima en verdad él le mete mucho detalle a su caja por ejemplo uno la abre y le viene con un sobrecito de bóveda para que los tabacos siempre estén muy bien humectados la caja viene con una hoja de cedro como una buena caja vano y pues yo ya me fumé un par de cigarritos la verdad así que no está completa esta era una caja de salomones viene con una hoja de tabaco que ese es el negro san andrés y bueno cuando me la dio pues estaba estaba nueva verdad traía los 10 salomones yo ya me he fumado 3 quedan 7 y hicimos una encuesta en instagram la gente pidió que hoy catáramos este boxpress un cepo 60 por 5 pulgadas de largo para que vean que calidad de boxpress la verdad que muy muy contento con con la presentación de estos cigarros este otro que tenemos es un también un cepo 60 por 6 pulgadas y medio es un monstruo la verdad esta debe ser una fumada de tal vez una hora o dos y por último uno de los cigarros más difíciles de torcer en verdad que el torcedor que usa salas cigarras debe ser un experto en esto porque es un doble figurado un salomones ahí lo tienen están muy buenos la verdad qué características tienen estos cigarros amigos bueno pues son cigarros que el tabaco se ha crecido aquí en méxico la capa es de piloto cubano y me parece si no estoy mal me pueden corregir también pero lo de adentro debe ser tabaco negro de san andrés ay se me olvidó sacar el que nos vamos a fumar hoy a ver donde está ese doble prensado aquí lo tenemos vamos a poner esto aquí en la mesita y ahora les voy a hacer la presentación del tequila que vamos a estar probando el día de hoy para este maridaje es un tequila también 100% mexicano es un tequila cristalino que esto pues que quiere decir que es un tequila que añejan y después lo meten a otro proceso para quitarle el color y es por eso que nos queda no es tequila blanco es por eso que es un poquito más caro este tequila porque lleva un proceso extra maestro dobel en verdad que un muy buen tequila ya que uno ve la presentación pues de la botella de la caja en donde viene huele bastante bueno vamos a servirlo nos da unos olores dulzones se puede ver el alcohol como se queda ahí como va resbalando el agave está súper presente en verdad que cuando uno hace un maridaje pues es bien importante irse como le dicen al kilómetro cero la parte de maridar algo mexicano con otro producto mexicano pues bueno usualmente hacemos un buen maridaje amigos ahora les voy a dejar un pequeño video de como hacemos nuestro corte del puro y regresamos en unos segundos ya estamos de vuelta y vamos a empezar con nuestro encendido del boxpress de sala cigars siendo un cepo 60 hoy nos hemos traído esta antorchota de cuatro flamas vean nomás que bueno se alcanza a apreciar mucho pero salgo de un fuego tremendo recuerden nuestra técnica de ir girando el habano el puro primero vamos a quemar la parte de los lados para después concentrarnos en el centro queremos más o menos 2 a 3 milímetros sin acercar mucho el encendedor lo bueno es que este ya viene angulado lo cual nos permite un encendido más sencillo si no tendríamos que estar así pero así ya lo tenemos a 45 grados mirenlo nomás ya está prendidito dejamos que el aire entre podemos empezar con estos olores que nos da este tabacazo y por qué se le denomina un tabaco 100% mexicano si tiene hoja de piloto cubano y relleno de negro de San Andrés pues bueno amigos es porque la denominación de origen la da en donde se tuerce el cigarro este cigarro las hojas fueron crecidas aquí en México la semilla se trajo de Cuba se plantó en el terroir mexicano y tuvo todo su crecimiento en la materia orgánica mexicana que es la tierra si pueden ver ahí dice producto de México vamos a empezar a probarlo es un monstruo este cigarro es un cepo 60 por ejemplo si pueden ver la leyenda vemos que ahí dice tripa larga hecho a mano en México lo cual le da bastante prestigio ya sabemos la diferencia de la tripa larga la tripa corta la tripa larga es cuando ocupan toda la hoja del tabaco y la tripa corta es cuando usan pequeños pedazos para hacer el tabaco lo cual nos va a hacer la diferencia en la ceniza usualmente los de tripa larga la ceniza aguanta mucho más y usan la misma hoja de tabaco para todo el puro y tripa corta puesta a riesgos a que pueden usar diferentes hojas de diferentes tabacos aunque hay habanos bueno no habanos porque habanos es una denominación de origen hay puros cubanos muy buenos que son de de tripa tripa corta como puede ser José de la Madrid piedra los famosos JLP son muy buenos el otro día compré una cajita de ellos y pues muy buenos los pueden encontrar ahí en la tienda en línea también el tabaco mexicano en verdad es un tabaco muy sabroso no le pide nada a los demás tabacos en cuanto a sabor en cuanto a la capa la capa es bastante sedosa es una capa que se le ven ciertos aceites un color buenísimo no se le ven imperfecciones las venas pues casi no se ven en verdad se ven muy bien si le pudiéramos pedir algo al tabaco mexicano sería pues un poquito más de fortaleza que aquí tenemos un pues un tabacazo de una hora y fracción pero de fortaleza ligera hoy lo vamos a dividir por tercios estamos aquí con nuestro primer tercio tal vez llevaremos unos 5 milímetros disfrutando esta tarde de domingo y les agradezco a todos los que participaron en la encuesta de Instagram para escoger el Vox Press para la cata del día de hoy vemos que han tenido bastante reacción tanto en Instagram como en YouTube ya vamos empezando este es nuestro cuarto capítulo quiere decir que vamos a cumplir un mes y pues bueno ya tenemos 20 personas suscritas tenemos alrededor de 200 reproducciones ¿saben qué? me encanta de estos cepos gordos que o sea sí se calienta pero tú puedes estar fume y fume y fume y nunca vas a sentir el amargor en verdad estos cepos grandes son pues muy muy divertidos muy muy fáciles de fumar te ofrecen varios tipos de tabaco allá adentro vamos a limpiar nuestro paladar con nuestra agua mineral bueno aquí se podría decir que ya estamos en el primer tercio amigos ¿qué notas nos ofrece este tabaco? nos ofrece notas a hierba fresca nos ofrece notas a heno una fortaleza ligera ligera mediana unos sabores también un poquito dulces vamos a probar la capa con la lengua que todo el tabaco crecido en México pues suele tener ese toque dulzón hoy estamos catando prestigio de salas cigars maridado con un tequila cristalino de la casa de maestro dobel vamos a empezar a probar nuestro tequila y yo no soy muy tequilero la verdad yo de preferencia me gusta un ron me gusta un whisky de joven esas experiencias con el tequila pero así catándolo de a poquito está bastante sabroso disculparán los buches pero es una técnica que usamos para catar los alcoholes para eliminar el alcohol se queda en los labios se queda en la parte enfrente de la boca para que no llegue a nuestra lengua que es la parte más sensible que tenemos ahí y ahora sí vamos a ver cómo se marida esto sin duda amigos sin duda el hecho de que el tabaco esté crecido en México que el tequila el agave esté también crecido aquí en el país hace que esto sea un complemento buenísimo en verdad no que los sabores sean muy parecidos pero por ejemplo si nos deja unos tonos un poco dulzones al principio este tabaco después de descenderlo nos deja unos tonos un poco dulzones bueno pues el tequila también este tequila cristalino tiene unas notas un poco dulces entonces le va bastante bien chequemos nuestra ceniza una ceniza blanca muy buena bueno aquí mi amigo José Luis hay cosas muy buenas en tu tabaco el único detalle es que la anilla pues es bastante grande lo cual vamos en el primer tercio tal vez llevaremos una pulgada tal vez dos a tres centímetros y ya tenemos que remover esta anilla esperemos que la capa no se vea afectada que el puro todavía no se calienta lo suficiente pero lo vamos a hacer con mucho cuidado que en verdad que son unas anillas tremendas estas que utilizas amigo ahí está híjole mira ya la estaba quemando yo un poquito que bueno que la quitamos a tiempo pero ahora si nos quedamos con nuestro puro vamos a poner otro par de ejemplos amigos no sé si han visto esta famosísima marca mexicana de la casa turrent los famosos te amo que han sacado ahora unos blends cuba blend dominican blend nicaragua blend y mexican blend entonces esos son tabacos también 100% mexicanos ¿por qué? porque se traen semilla de otro país lo cual nos ofrece pues los sabores de esos países la plantan en México la crecen en México hacen todo el proceso aquí en el país y después se saca ese puro como un puro 100% mexicano de igual manera si se trajeran las hojas de crecidas en Cuba en Dominicana en Nicaragua y torcieran el tabaco aquí también sería un tabaco mexicano ¿por qué? porque el torcido se ha hecho aquí en el país acuérdense que las características de la denominación de origen por ejemplo en los sabanos es que la semilla sea cubana que la planta haya crecido en Cuba los tres componentes la capa el capote y la tripa sean crecidos en Cuba en ciertas regiones los sabanos son muy especiales regiones como Pinar del Río y el torcido también se haga en Cuba por maestros torcedores cubanos eso es lo que hace un habano por eso es que hay varios puros cubanos que como no crece la planta en esas regiones específicas pues no caen en la clasificación de habanos vamos a limpiar el paladro un poco está fresquísimo es agua mineral hoy es un día no tan soleado la verdad aproveché para hacer el video un poquito más temprano ya que el sol no nos estaba estorbando esperemos que siga así que no llueva y vamos a seguir con esta fumada amigos voy a hacer una pequeña pausa ahora que estemos a la mitad de nuestro puro continuaremos con esta cata no se vayan ya estamos aquí de vuelta amigos bien entrados en nuestro segundo tercio quiero nada más que vean esta ceniza con mucho cuidado porque ya está bastante grande hay que tener unas 3 pulgadas 3 pulgadas y media miren que color de ceniza se ve que es tripa larga ya que se mantiene muy sólida bueno y uno va adquiriendo habilidades en esto una de ellas por ejemplo el fumar con el puro de manera vertical para aguantar la ceniza no nos vamos a arriesgar y vamos a depositar ya la ceniza en el cenicero para no mancharnos la ropa mira puede que aguante les traje este instrumento que viene en nuestro libro de habanos un instrumento muy bueno la guía de cepos del habano aquí nos trae los diferentes cepos que maneja habanos S.A. desde el más pequeño cepo 26 hasta el más grande cepo 57 me parece que hoy me parece que hoy en día ya tienen un cepo más grande pero cuando salió este libro este era y del otro lado lo tenemos en milímetros yo les he traído un par de ejemplos de los que hablamos en la sección anterior como por ejemplo el te amo cuba blend ¿cómo se mide el cepo amigos? pues bueno tenemos nuestra hoja de cepos y tenemos que pasar totalmente el puro este básicamente es un cepo 52 cepo 54 entre un cepo 52 y un cepo 52 un cepo 52 ¿cuánto tiene de largo? 6 pulgadas entonces tenemos que es un 6 por 52 cuba blend de la serie te amo world selection series hecho a mano les he traído otro ejemplo de esta misma gama el dominican blend aquí también dice hecho a mano San Andrés México por la familia Turrent vamos a ver que cepo es este este es más ancho un cepo 55 por 5 pulgadas cepo 55 por 5 pulgadas el te amo dominican blend puros 100% mexicanos de semillas extranjeras lo cual le da una combinación única seguimos con nuestra ceniza intacta y bueno ahora ya se ha puesto un poquito más amargo nuestro puro ya nos ofrece unas notas como a a cacao como a café vamos a ver qué tal le va con este tequilita maestro dobel cristalino como es dulzón este tequila qué bárbaro muy sabroso se siente el agave el alma de México en verdad una cata magnífica la que estamos haciendo hoy disfrutando mucho esta tarde con ustedes con estas anécdotas tan buenas acuérdate que si te gusta esta cata te gusta mi canal suscríbete activa las notificaciones pícala la campanita pícala el botón de suscribirse para que me pueda seguir todas las semanas vamos a estar subiendo catas nuevas instrumentos nuevos entre semana les tengo una sorpresita una navaja que compré para cortar puros promete muchos ya se le he visto a varios youtubers en línea entonces me tuve que arrocer la mía porque en verdad que se ve se ve muy muy buena se ve como un instrumento para cortar puros quirúrgico buenísimo de una marca francesa ya saben que este canal no está patrocinado por nadie pero el día de hoy le vamos a dar las gracias a José Luis José Luis Salas por darnos tan buenos humos en verdad buen trabajo amigo tremenda ceniza muchas personas piensan que una ceniza larga es igual a un fumador experimentado pero la verdad tiene su chiste mantener la ceniza así no es tan sencillo no mancharse la ropa no estar haciendo un relajo en la mesa con un buen puro de tripa larga es algo más sencillo para los que nos acaban de sintonizar amigos estamos haciendo la cata de este box press de 5 pulgadas por cepo 60 lo chistoso es que Habanos Habanos no maneja un cepo tan grande no maneja el cepo 60 por eso que no lo pudimos medir pero le preguntamos al distribuidor oficial de Salas y Gars qué características tenía para podérselas llevar a este canal una fortaleza muy parecida empezó con una fortaleza ligera ya se ha ido se ha ido acentuando los sabores a tabaco tal vez la fortaleza ya cambió a fortaleza media y el viernes el viernes en nuestro club del puro de Cancún que también tenemos un club de fumadores todos los viernes nos juntamos en un punto de venta tuve la oportunidad de fumarme un Salomones como podían ver la caja al principio pues ya ya nos sumamos tres y muy muy agradable la verdad el prendido de un doble figurado es un poquito más difícil porque viene en esa manera de punta entonces hay que prenderlo con mucho más calma hay que prender tal vez un poquito más del puro para que el quemado sea parejo y también es un puro como de una hora a una hora y media el cual disfrutamos muchísimo la verdad ahí con todos los del club de fumadores y vean el quemado es un quemado super parejo le voy a dar vuelta para que vean no he tenido que hacer ni una sola corrección al principio si se quemó un poquito más de un lado pero solito se fue corrigiendo ya estamos aquí en el divino que es cuando el segundo tercio cuando el puro nos ofrece sus mejores notas antes de que entre ese amargor al final ya que todos los aceites se han ido hacia la parte de abajo y para este último tercio te traigo una pequeña sorpresa como les comenté en la cata pasada vamos a traer un postre un postre para maridar también con este con este puro vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos con ese último tercio y ya volvimos amigos en nuestro último tercio del boxpress sala cigars como pueden ver pues ya perdimos la ceniza nos fuimos por la paz con la ceniza porque ya estaba muy larga nos íbamos a manchar y pueden ver el volcán que se hace ahí lo cual nos dice que es un muy buen torcido el que se ha hecho en este puro ya tenemos unos sabores bastante más amargos se ha venido un poquito de lluvia no sé si alcanzan a escuchar pero bueno aquí en el balconcito estamos muy a gusto vamos a limpiar nuestro paladar y como les mencioné en el bloque pasado hoy vamos a maridar con tequila cristalino maestro dobel y con un postre hoy hemos traído un chocolate amargo uno de los favoritos de su servidor una marca suiza es el que le encanta a mi mujer la verdad por eso es que es el que encontramos aquí en casa que el chocolate mexicano no le pide nada a los suizos en verdad pero este chocolate les repito es el favorito de mi esposa así que es una marca muy reconocida marca Lindl al 85% que es lo recomendable cuando uno fuma un puro si lo vas a maridar con chocolate que sean chocolates de preferencia amargos que sean chocolates con un 80 75 80 85% de cacao que no contengan leche la leche es muy grasosa y hace una capa en la lengua que no nos permite apreciar bien los sabores las notas del tabaco y como le hacemos bueno le damos una mordida sin masticar el chocolate lo ponemos entre el paladar y la lengua y esperamos hasta que se deshaga por completo con esta cata esperamos que se complemente muy bien con los últimos amargores de nuestro puro y que nos refresque la fumada vea que le va muy bien muy muy bien ese chocolate amargo el chiste de de un maridaje es que los sabores no sea uno más fuerte que el otro sino que más bien hagan un par el cual mejore nuestra experiencia como fue en este caso vamos a volverla a hacer limpiando nuestro paladar antes que todo para volver a apreciar todos los sabores chocolate lindel suizo al 85% lo partimos en cachitos para después colocarlo entre nuestra lengua y paladar y dejar que el calor de la boca lo deshaga tenemos una lluvia muy ligera ya puedo ver el rocío por ahí es importante amigos cuando hagan un maridaje de esta manera esperar a que el chocolate se deshaga por completo antes de hacer nuestra fumada una fumada espectacular en este momento hay que llevarse las cosas con calma ya que el puro estando así de pequeño nos quedarán dos pulgadas tres, cuatro, cinco centímetros se tiende a calentar un poquito más así que nos la llevamos con tranquilidad como dirán mis amigos cubanos llévatela con take it easy en este caso fúmatela con take it easy y bueno ya casi terminando esta fumada amigos de nuevo queremos queremos agradecer a nuestro amigo José Luis Salas de Salas Cigars por ofrecernos estos buenos tabacos de calidad si tú quieres conseguir estos tabacos tabacos sabanos 100% originales tabacos mexicanos tabacos de Nicaragua los puedes encontrar todos en mi tienda en línea sanandres punto mercadoshops punto com punto mx con las ventajas que nos da comprar vía Mercado Libre como puede ser la garantía de un buen producto si a ti no te gusta el producto lo puedes devolver de manera inmediata sin costo alguno y se te devolverá íntegramente lo que hayas pagado por él que de todas maneras en verdad son productos muy buenos tenemos varios meses vendiéndolos en línea también les agradezco a todos los que nos han visitado en redes sociales vía Instagram nos puedes encontrar como puros guión bajo sanandrés y ya a punto de despedirnos amigos con esta muy buena fumada de domingo para la siguiente semana no se pierdan nuestro quinto capítulo de tabaco sanandrés que les tenemos varias sorpresas vamos a traer un par de instrumentos nuevos que nos llegan en la semana desde Francia les voy a dar un pequeño tour de mi humidor electrónico que tengo es como un pequeño refri que ahora se especializan en el cuidado de los puros habanos lo cual nos permite mantener la humedad y la temperatura óptima en óptimas condiciones para que los puros y habanos se vayan añejando de manera correcta porque aquí donde vivo yo en Cancún su casa bueno pues el clima se mantiene una temperatura de 30 35 38 grados celsius lo cual nos hace bastante difícil guardar nuestros puros ya sea que los pongas en un clóset o algo así de todas maneras el hidrómetro siempre nos anda marcando 26 27 grados ya con este humidor eléctrico pues bueno se mantienen a 18 grados celsius el porcentaje de humedad aquí es altísimo ahorita debe estar en un 80 90% tal vez arriba de nuevo con este aparato electrónico pues se mantienen un porcentaje de humedad muy muy controlado estos humidores también los puedes encontrar en nuestra tienda en línea ya los tenemos a la venta a un precio muy muy bueno acuérdate sanandres punto mercadoshops punto com punto mx me despido amigos nos vemos la semana que viene buenos humos chau